Si les habíamos prometido, vamos a charlar sobre un tema vinculado a la salud y un anuncio que nos llegó desde el laboratorio Pfizer, propósito de la disponibilidad en la Argentina de un nuevo recurso terapéutico para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Está en línea la doctora Elena Beatriz Moiragui, matrícula nacional 67.626, es médica hematóloga, médica de planta de servicio de hematología del Hospital Ramos Mejía. Doctora Moiragui, muy buen día, ¿cómo le va? La estamos viendo también. Hola, ¿qué tal? Buen día. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de saludarla. Los que nos siguen por la web, también además de por la radio, estamos en pantalla con la doctora Moiragui, allí en su lugar de trabajo, ¿verdad? Bueno, hoy no, hoy no. Hoy en mi casa. ¿Hoy no? Hoy me quedo en mi casa. Ah, hoy desde casa. Hoy desde casa, sí. Hacemos telemedicina. Ah, perfecto. Muy bien. Funciona bien todo esto, ¿no? Sí, está funcionando. Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en hospital público y, bueno, estamos tratando de implementar este tipo de trabajo y, bueno, estamos avanzando. Bueno, cuando hablamos de leucemia, pensamos en una sola cosa, pero bueno, estamos en aclaraciones de mieloide crónica, porque es una de las no tan frecuentes, ¿verdad? Bueno, la leucemia mieloide crónica, lo que pasa es que todos tenemos que aclarar que es una enfermedad oncológica, es cáncer de la sangre. La diferencia con la leucemia aguda es la forma de aparición, nada más, que uno es más rápida y la otra es un poquito más lenta, pero las dos son graves, hay que tener en cuenta. La forma de presentación es lo más importante, en el sentido de decir que una aparece rápidamente, así como lo dije antes, y la otra un poquito más, se avisa. No obstante, las dos son enfermedades para tomar en cuenta. La palabra crónica permite imaginar o es una realidad de que hay una posibilidad de justamente cronificarla, esto es que no sea una cosa aguda, ¿verdad? Claro, no, lo que significa la palabra es que uno puede presentir, prevenir, darse cuenta con más anticipación que una aguda, que tiene otra forma de presentación. Lo que sí se puede hacer luego del tratamiento de la leucemia mieloide crónica, de acuerdo a ciertos criterios, los pacientes pueden cronificar esta patología y llevar una vida casi como la de la población general. Pero esto es nuevo, esto es una cosa nueva. Bueno, y ahí es la importancia de que cuando aparecen nuevas terapéuticas estamos hablando de que este proceso se puede consolidar todavía más, ¿no? Claro, la aparición de los inhibidores de tirosina quinaza, imatinib, milotinib, bozutinib, ponatinib, nos dio un amplio espectro de tratamiento para este tipo de pacientes. Lo importante es que nosotros tenemos disponibilidad de todas estas medicaciones, y esto hizo con el correr de los tiempos, con la aparición de un inhibidor que hayan aparecido otros inhibidores de tirosina quinaza para el tratamiento de los pacientes. La nueva medicación que salió ahora en la Argentina, que ya fue aprobada por el ADMAC, es nueva para nosotros, para este lado del mundo. Ya había sido aprobada en otros países, obviamente Estados Unidos y Europa. Es el bozutinib, y en realidad es una buena herramienta cuando nosotros tenemos muchas drogas a nuestra disposición, porque no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Por eso es lo nuevo. Bien, bien, bien. Claro, de acuerdo al tipo de paciente, ustedes tienen un universo más amplio de terapéutica, claro. Exactamente, eso es muy alentador para todos nosotros, porque al tener más disponibilidades de medicaciones, uno puede elegir al paciente de acuerdo a la problemática del momento. Entonces, es la elección del inhibidor de tirosina quinaza. Bien, ¿de qué universo de pacientes estamos hablando, doctora? Más o menos por año en la Argentina. Sí, la incidencia de la leucemia melidecrónica es de 1 a 2 cada 100.000 habitantes. Esos son registros internacionales. Y nosotros tenemos la misma incidencia. La única diferencia por ahí sería la edad de los pacientes. Generalmente la LMC es una patología de la sexta, séptima década de la vida, 60, 70 años, entre esas. Y nosotros tenemos, no se sabe por qué, pacientes más jóvenes. Entonces, es importante el tratamiento que uno elige, porque uno tiene que pensar que esos pacientes, así como le dije antes, de acuerdo al tratamiento a los cuales tenemos acceso, los pacientes se pueden cronificar. Justamente coincidente con el nombre de la patología, que no tenía nada que ver con antes, con los tratamientos anteriores. Entonces, en este momento, la probabilidad de sobrevida de esos pacientes es muy importante porque pueden llegar a tener una vida normal como la de cualquier persona. Eso es el beneficio que nos trajo en la aparición de los inhibidores de tirosina quinaza. Y otro, algo importante, es la vía de administración, que es un comprimido por vía oral. Ah, bueno, claro, que facilita mucho el tratamiento. La adherencia. Claro, es quimioterapia, pero es por vía oral. Justo puso un punto muy importante en la mesa de conversación, que es la adherencia. Es un tema a tener en cuenta porque los pacientes en algún momento determinado se cansan de tomar la medicación. Entonces, uno tiene que ajustar un poquito la tecla recomendando al paciente que son medicaciones oncológicas, que esta es una enfermedad que hay que tener cuidado con esto, hay que adherirse al tratamiento, porque es muy importante, la lectura, el conocer la enfermedad. Perfecto. Bueno. Bueno, ahí... Que nos vemos nosotros. No, 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 ahora se me intercortaba un poquitito, por lo menos, mi decisión. Bueno, pero decís, bueno, esto es lo importante. Yo por ahí cometí el error cuando presenté, dije, leucemia meloide crónica, usted me lo dejó bien claro. No tenía que ver con la cronicidad de la enfermedad, sino con algo muy particular, pero a través de estas medicaciones sí se puede estar logrando la cronicidad, ¿no? Eso es lo interesante. Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia. La aguda tiene, además de otra forma de presentación, los súbitos de la sintomatología. Lo crónico, como su palabra lo indica, uno puede prever que la enfermedad está mucho tiempo antes y uno puede, con los estudios que uno podría llegar a hacer, es decir, la prevención de realizarse análisis de laboratorio una o dos veces por año, uno puede prever porque una de las sintomatologías de esta patología es el aumento de los glóbulos blancos. Entonces, uno, en los análisis anteriores, uno puede buscar eso, porque la sintomatología general es la misma de siempre. transpiración de noche, dolor de hueso, dolor de músculo, cansancio, falta de apetito. Entonces, son sintomatologías que generalmente podrían estar relacionadas con muchas patologías. Entonces, por ahí el paciente no se percata de esta sintomatología. ¿Quién no está cansado hoy? Claro, lógico. Sí, sí, seguro. Muy bien, doctora. Ha sido un placer conversar este ratito con usted y enterarnos entonces de esta nueva terapéutica, Bosutinib, que se ha presentado y que ha sido aprobada para su uso en la Argentina para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Buenos días. Que tengan un buen día. Gracias. Buenos días. Gracias. La doctora Elena Beatriz Moiragui, matrícula nacional 67.626, hematóloga, médica de planta del servicio de hematología del Hospital Ramos Mejía.